La búsqueda desesperada de Angie que tiene tan solo 14 años y desapareció el 8 de enero. Rolo tiene toda la información. El lunes pasado Angie salió de su casa de San Martín sin avisarle a su mamá. Fue con su tarjeta SUBE, se subió al tren Mitre y viajó hasta Palermo, hasta la estación 3 de febrero. Esto lo sabemos por la reconstrucción que se hizo del rastro de su tarjeta SUBE, que también la muestra subiendo un colectivo de la línea 152, se cree en dirección hacia el abasto. Pero estos son los últimos datos que hay de esta chiquita de 14 años, que cuando desapareció estaba vestida con una pollera de jean, con un top de una bikini color negro y que realmente no tiene medios para andar sola por la calle. Por eso en las últimas horas se disparó el alerta Sofía. Una alerta que se inventó en homenaje a Sofía Herrera. Desaparecía desde 2008, esta nena de 3 años. ¿Qué estipula el alerta Sofía? La difusión de la foto de esta chiquita en todos los medios de comunicación. Una alerta a las fronteras y a todas las fuerzas de seguridad federales. Angie ya había desaparecido una vez de su casa el 21 de diciembre pasado. La encontraron al día siguiente en la zona de Puerto Madero. Ahora esta desaparición ya se ha hecho demasiado prolongada y por eso hay tanta desesperación, Luis, en la búsqueda de esta nena. Y hay una marcha en Villa Ballester y hasta ahí vamos. Sí, con Martín González. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. ¿Cómo te va, Caro? Hola, Luis. Exactamente, esta es la movilización en pleno centro de Villa Ballester en la que los vecinos y los familiares de Angie están esperando noticias. Y están pidiendo que Angie vuelva, que se ponga en contacto con la familia, que les diga dónde está, que alguien pueda aportar algún tipo de información. Quiero molestar a Paula, a la mamá. Bueno, Paula, contame qué es lo último que saben de la desaparición de Angie. Lo único que sabemos, que yo tengo el dato certero, es del mismo día que Angie se va. Es solo una foto, una foto que proporciona el tren de ramal Suárez-Retiro, ella bajando ahí en la estación de 3 de febrero. Después no hay ni una foto de mi hija, no hay ninguna foto, ninguna cámara, la tomó. ¿Cómo puede ser? Sabiendo que estuvo en el Argerich a la madrugada, ¿cómo puede ser que no hay una cámara? Paula, en la zona en la que desaparece hay comercios, hay... Está el Argerich, enfrente está el parque Lesama, o sea, está plagado de cámaras. Quiero que me expliquen cómo es que hay un equipo, un equipo minuciosamente mirando las cámaras y no hay una foto de mi hija. Quiero que me expliquen eso, por favor, le pido al presidente, si bien que me ayude la comisaría octava, todos los grupos me ayudaron, de la comisaría octava, o sea, no tengo nada que decir, siempre me apoyaron. Pero yo quiero que me expliquen cómo es que no hay una foto de mi hija. Una foto, sabiendo que estuvo en el Argerich, que la dejaron hablar a la madrugada con un nene que estaba internado ahí en pediatría. Ella sale de la Argerich a la una de la mañana y no hay una foto y no me lo saben explicar, no me lo saben explicar. Ella no tenía teléfono celular cuando se quedó. No, 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 quedó en casa. Porque eso es importante, no hay manera de rastrearla por el teléfono. Exacto, pero por las cámaras sí y no hay una imagen de mi hija. Y yo pregunto y pregunto a la división de los niños perdidos de Cava, de la policía de Cava, que me expliquen una, una imagen. Estamos hablando del 8 y estamos a 15 y no hay imágenes de mi hija. ¿Hablan el teléfono que ella dejó? ¿Ustedes pudieron acceder? Está en fiscalía ahora el teléfono, lo tiene el fiscal. ¿Ustedes no saben con quién hablaba, cómo fueron los últimos días? No, 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 nada, 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 nada. Solo quiero que Angie aparezca, por favor. Quiero que se sepa el tema de por qué mi hija no hay una foto de una cámara que la haya tomado de ahí, siendo que en Capital está minado de cámaras. Angie se la tragó, se la tragó la tierra. Angie, ¿iba hacia Ciudad de Buenos Aires por algo o ustedes no tenían ni idea de qué se iba? No, no teníamos idea, pero, o sea, supimos que bajó ahí el 3 de febrero por esa única imagen que toma el ferrocarril. Y después, nada, nada, nada. Me dicen, ay, los tiempos, los tiempos, se demoran. Estamos a 15, no hay una foto de mi hija. Paula, hablamos un poquito de la personalidad de Angie. ¿Pensás que hubo alguien que puede haberla influenciado, que le puede haber hecho la cabeza, como se dice? Puede ser, puede ser, puede ser en Instagram, puede ser ahí. Ahí no se sabe con quién estás hablando, quién está del otro lado. Puede ser, sí, puede ser. ¿Sensación de qué puede ser eso? Claro que sí, puede ser. Si ella te está viendo, si alguien que tiene contacto con ella te está viendo, ¿qué te gustaría decirle? ¿Qué te gustaría? Que Angie, Angie, volvé, es lo único que me sale. Angie, volvé a casa. Angie, mirá toda la gente, están todos los chicos. Angie, volvé a casa. Angie, vamos a hacerlo mejor, pero junto con Camila, las tres. Angie, volvé a casa, por favor, te lo pido, mami, volvé. ¿Qué? Estamos todos desesperados, todos buscándote, Angie, mi amor, volvé a casa. Gracias, Paula. Bueno, aquí está Paula, aquí está el papá, los familiares, las compañeras del colegio, son muy chiquitos todos, 14 años tienen apenas, Luis, claro, y están aquí tratando de entender qué es lo que ha ocurrido. Pero la última información es esta que ustedes estaban escuchando. Una cámara que la toma bajando del tren, algún testimonio, pero nada en concreto a partir de ahí. Es un gran agujero negro el que ocurre a partir del 8 en el que no hay nuevas pistas y nueva información. Paula, gracias, Martín. Paula no sabe con quien hablaba, no sabe qué pudo haber pasado, estima que alguien pudo haber influido en ella, pero dice Angie, volvé. Cuando habló, la llamó a ella, Rolo. Sí, lo que cree la mamá es que Angie desapareció por sus propios medios y que ella confía en que esté sola, deambulando por algún lado o con alguna amiga, pero que no haya sido víctima de un delito, que es la esperanza que tenemos todos. Por eso se habla de una desaparición. Están revisando cámaras de seguridad para tratar de ubicarla. Les quiero decir que es algo muy complicado, es una tarea difícil, sobre todo, encontrar una nena en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, en la Argentina, para que se den una idea de lo complejo que es encontrar a alguien, hay alrededor de 5.000 mujeres desaparecidas, según el Sistema Federal de Búsqueda de Personas. Se ingresan unas 200 denuncias de mujeres desaparecidas cada mes, pero el registro es muy inexacto. Suelen aparecer estas mujeres y no se dan de baja de la estadística oficial, por eso todos los números son tentativos. Lo cierto es que 200 denuncias cada mes de mujeres desaparecidas, este dato sí es concreto. Lo que nadie sabe explicar es cuántas de estas 200 van apareciendo. La esperanza que tenemos todos, por supuesto, es que Angie sea una de estas que termina apareciendo, que la policía logra localizar. Esa es su foto. Quien la vea puede llamar al 911 y aportar datos, incluso de manera anónima. Gracias, Rolo.